Siento como mis miedos se van Ya no estoy sola en este mundo Siento como tus palabras cobran vida y Siento que en realidad Todo estará bien No preguntes por qué Ya lo vas a saber Todo en esta vida nace de la fe No me digas que no Sé que quieres también Ser eso que siempre quisiste ser Libre como el viento Ser libre Libre como el viento Ser libre Que nos lleve a todos lados Pero juntos Libre como el viento Estar con vos Libre con vos Libre con vos Ser libre Libre como el viento Ser libre Libre como el viento Libre como el viento Ser libre Libre como el viento 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 Libre como el viento